Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Libera la Lía. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió a las fuerzas opositoras que no gozarán de impunidad y tendrán que responder, al igual que las fuerzas del régimen, a la SAT, por los crímenes de los que sean responsables. El gobierno japonés informó este lunes que decidió comprar a sus propietarios privados varios islotes en disputas, pero China reaccionó de inmediato y advirtió a Teoco de graves consecuencias y sigue con el plan. El presidente electo Enrique Peña Nieto presentó hoy una iniciativa de ley en materia de transparencia, la cual se perfila para darle autonomía total al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. La Procuradora General de la República fungió este lunes como madrina de la votadura de un nuevo buque en apoyo logístico de la Secretaría de Marina en un evento efectuado en un astillero en Salina Cruz, Guajá. El escritor mexicano Ernesto de la Peña murió hoy a los 84 años de edad en su domicilio. Se presume que murió de un paro cardíaco. Por lo tanto, la presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CONACULTA, anunció que este martes al mediodía se le rendirá un homenaje. Los mexicanos estamos muy orgullosos ya que los atletas paralímpicos cerraron su actuación en Londres 2012 con 21 medallas, 6 de estas de oro, 4 de plata y 11 de bronce. Liberal del Sur. Periodismo trascendente.